Hola que tal, vengo y diciéndole un secreto Con mucho respeto tengo varias cosas que contar Señorito tome asiento y conversemos de una vez Ya tu cara me lo dice, no hay mucho que esconder Si supiera que los nervios me traicionan Debo callar varios segundos y pensar Eso me asusta, no se preocupa en nada mala pasión Entonces dime Su hija me gusta, mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer salió con cupido y espero me estar mal Su hija me gusta, mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer salió con cupido y espero me estar mal Con qué cara te atreves decir que te gusta mi hija Tienes agallas, yo la protejo más que a mi vida Ella es mi sangre y no quiero que sufra su madre No sabe de ti Yo no creo en el amor ni en el destino Jovencito te queda un mundo por vivir Eso mismo que haces ahora hace tiempo lo hice Una dama que tanto amé, que tanto quise Jamás pensé que el tiempo pasara tan rápido Me cuesta aceptarlo Es mi niña, es mi bebé Y aunque la extraño Es que el sentimiento de un padre vale más que mil palabras Si usted lo dice lo entiendo perfectamente No quiero quemar un trompeto, lo siento Solo vengo hasta aquí para poderle decir Su hija me gusta Mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer salió con cupido y espero me estar mal Dime tú, ¿qué vas a hacer con ese amor que te propone? Tan mal de cuidele Solo soy mi sin ti Yo no creo Yo no creo Yo no creo ya en el amor No se entiere que almece don Rubén No tan molesto Es que su hija nació para mí Y no me puedo ir de aquí Hasta que diga que sí No me puedo ir de aquí No me puedo ir de aquí Hasta que diga que sí Su hija me gusta Mi única intención es quererla y amarla Solamente una oportunidad le pido Ayer salió con cupido y espero me estar mal Y espero no estar mal Mi única intención es quererla y amarla Solamente una oportunidad le pido Ayer salió con cupido y espero no estar mal Ayer salió con cupido y espero no estar mal